Hola amigos, soy Richard Stallman y desde aquí quiero saludar a todos los suscriptores de todo Geneulinus Hispano, porque es un gran canal y hace mucho bien por el software libre y por todo aquel que lucha contra el monopolio y el software privativo. Así que un saludo de Richard Stallman para todos aquellos que seguís estos vídeos habitualmente. Hasta pronto amigos y nos vemos en libertad.